Pues el concept draw es una forma de utilizar el dibujo para trabajar con conceptos, con ideas y poder ejercitar lo que es la visualización de cosas que son abstractas y hacerlas tangibles visualmente. Poder ver en qué estoy pensando, qué es lo que quiero transmitir o qué es lo que me están contando. Tiene una serie de componentes que convierten una presencia en una ponencia en una experiencia y hacen participar a la gente que está asistiendo a ese evento, a esa sesión, de una forma mucho más activa y además mucho más encaminada a percibir por los sentidos y especialmente el de la vista. Entonces enriquece muchísimo las experiencias de lo que es una charla y aumenta todos los posibles conceptos que se pueden expresar aunándolos en una misma imagen para todo el mundo. La acción de dibujar ya te está devolviendo un beneficio, ya tienes un retorno. No es el retorno entendido como normalmente lo entendemos en el mundo del proyecto, de trabajo, etc. Sino que es el retorno de lo que me devuelve el dibujo, por un lado, cuando lo estoy ejecutando. Y por otro lado, el retorno de volver a mirar el dibujo que dejamos abandonado tiempo atrás para volver a actualizarlo hoy con esta serie de conceptos del concept draw, visual thinking, graphic recording y todo lo que, bueno, vamos a hablar. El dibujo es algo natural y si sabes escribir, sabes dibujar, lo que pasa es que el dibujo lo hemos utilizado de una forma determinada y entonces hemos ido a veces abandonándolo a lo largo de nuestra historia. Se trataría ahora de empezar a ver que podemos actualizar nuestras habilidades, nuestra capacidad y nuestras ganas, simplemente.